Sí, en la época, en el periodo muy largo de antidemocracia en México, en México, pasaba de que se infundía miedo para que la gente no saliera a votar. Entonces, como estamos en un proceso de transición, en donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, entonces todavía hay esas prácticas antidemocráticas, el infundir miedo para que el ciudadano no salga a ejercer sus derechos. Entre otras cosas lo hacen para poder obtener triunfos, entre comillas, con baja votación, que tengan nada más los votos que ya de antemano amarraron, que vayan nada más los que ya aceptaron la dádiva o el dinero, pero que no son muchos, aquí lo he dicho, de un padrón de ciudadanos completo pueden comprar o acarrear un 20%. Por eso la apuesta es a que voten el 35%.